Ibagué es uno de los municipios con mayor producción y variación de pan. En la ciudad existen más de 1.500 panaderías. Por esta razón se está creando la Asociación de Panaderos del Tolima, que busca un beneficio para todo este gremio. La asociación consiste en buscar la unión y el colegaje para nosotros mismos. Estamos en una época de crisis, brindar un buen servicio a nuestros clientes y podamos ofrecer y brindar un colegaje para nosotros mismos. A la fecha, solo hay 14 empresas de pan vinculadas a la asociación. De esta manera se estará realizando la última convocatoria para ser parte de la nueva agremiación. La idea es que todos estemos unidos para el beneficio de todos. Entonces es ilimitado el cupo y lo más importante es querer estar en la asociación y querer progresar. Con la creación de la asociación se busca mitigar la afectación económica por la pandemia. Porque todo está muy caro para producir el pan y estamos buscando de pronto hacer la primera compra masiva en harina. Invitan a todos los panaderos de Ibagué y el Tolima para que se vinculen a la actividad el próximo viernes 10 de septiembre desde las 3 de la tarde en la Cámara de Comercio de Ibagué. La invitación es para la última convocatoria para la asociación de panaderos del Tolima, el lugar auditorio de la Cámara de Comercio, 10 de septiembre, hora 3 de la tarde. Los esperamos. Gracias. Gracias. Gracias.